¡Vuelvo en su cana, va a cantar la paquete, la gloriosa plaza de ustedes! ¡Vuelvo con mi alegría, mi locura, vos con mi vida! ¡Vamos, vuelvo, vamos a volver! ¡Vuelvo en su cana, va a cantar la paquete, la gloriosa plaza de ustedes! ¡Vuelvo con mi alegría, mi locura, vos con mi vida! ¡Vamos, vuelvo, vamos a volver! ¡Vuelvo con mi alegría, mi locura, vos con mi vida! ¡Vuelvo con mi alegría, mi locura, vos con mi alegría, mi locura, vos con mi alegría!